5 palestinos murieron en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, lo que suma 232 palestinos muertos en el enclave desde que estallara el conflicto. Las negociaciones diplomáticas se han intensificado para lograr un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza en un contexto de aumento de los combates. Mientras tanto, se agravaba la crisis humanitaria en el territorio palestino. 450 edificios de Gaza han sido destruidos o han sufrido graves daños, entre ellos seis hospitales y nueve centros de atención primaria de salud. Aún así, los ataques aéreos israelíes volvieron a castigar el enclave y los cohetes de Hamas apuntaron a ciudades de Israel. Las agencias internacionales hicieron un llamado para que se detenga la violencia y se permita la entrada de suministros médicos en la Franja de Gaza. Un alto mando del grupo militante Hamas dijo el miércoles que el alto al fuego podría llegar en cuestión de días.